...las políticas radicales en la hermana República de Cuba, dijo. Gracias, presidente. Hemos escuchado las intervenciones de los diferentes legisladores, acogemos las observaciones que ha planteado el sector de la izquierda democrática, de igual manera el legislador Segovia, y hemos incorporado a la resolución, como lo han citado. Es un pronunciamiento de la Asamblea Nacional, que es la primera función del Estado. 137 legisladores que tenemos la legitimidad de hacer un pronunciamiento en firme y lo que expone esta resolución. Hemos ingresado por secretaría, recogiendo los aportes y observaciones. Pido que se dé lectura y se someta a votación, presidente. Muchas gracias. Señor secretario.